hola bienvenidos una vez más a mi canal aquí les traigo bueno este videíto que me pidieron que es de cómo usar las plaquitas de estampar lo primero que les estoy mostrando aquí es que la plaquita tenga un buen relieve que al tacto con la yema de los dedos ustedes puedan sentir bien esa esa imagen yo tengo esta placa que desde el principio me dio muchos problemas porque son líneas súper súper finas y cuesta cualquier cantidad levantar ese diseño entonces pues esto es cuestión de ir viendo reconociendo el material este es otro problema que bueno esta trae su protector en color azul pero hay unas que lo traen en color transparente y a veces sucede que no nos damos cuenta e intentamos estampar y pues tiene su protector por lo que no nos va a funcionar entonces eliminamos ese plastiquito la limpiamos con acetona pura y listo otro punto son los scrapper que estos son los que generalmente vienen con los kits que son así como súper gruesos y nada que ver no no me gustan para nada y vienen estas tarjetitas que uno las compra en bon pretty y son excelentes vean como ven esto es como muy grueso y muy difícil de tomar en las manos otro punto son los estampadores tengo estos que generalmente vienen con los kits traen una plaquita de metal atrás pero yo se la quito para no dañar estos son un poquito rígidos y cuestan un poquito para adherir a la uña esos son suavecitos y tenemos la practicidad de que podemos ver a través a través de ellos para poder aplicar el diseño donde queremos pero si son un poquito difíciles de usar hay que agarrarles como la práctica este que es mi súper viejito estampador que es el favorito porque es súper suave y es maravilloso y levanta las imágenes de maravilla se adhiere súper bien a la uña y este es el que yo recomiendo para los principiantes este que es el marshmallow que es súper súper suave y gomoso por lo que nos ayudaría muchísimo a levantar las imágenes y después tenemos este bueno yo uso estas tarjetitas que como ustedes han visto en mis vídeos esas son las que yo uso porque a mí me encantan ven la forma de tomarla son rígidas pero no tanto no las vamos a tomar así como levantadita sino así acostadita para poder limpiar bien lo que es la placa con este movimiento después algo súper importante tener esto a mano para limpiar los sellos nunca los limpien con acetona mucho menos el de cristal porque lo vamos a dañar y ya no nos va a servir entonces siempre siempre con este tipo de cinta o un limpia pelusas siempre debemos tener a mano también nuestra servilleta para poner sobre ella en la plaquita para quitar todos los residuos y todo lo que sobra del esmalte un algodoncito con acetona pura o algún quita esmalte libre de aceite o de algún humectante y bueno un punto muy importante los esmaltes yo uso estas estas marcas yo tengo muchas marcas de bon prix y mundo de uñas y este otro que es la que el súper la que no sé qué y mi mezcla mi mezcla que ya yo les he hablado cómo la realizo vamos a comenzar con mi mezcla y con mi placa súper difícil de usar vamos a raspar a 45 grados y vamos a levantar con este estampador que es como les digo la maravilla y como ven levanta súper bien ahora vamos nuevamente igual con mi mezcla con mi tarjetita favorita y con el cristal y como ven cuesta bastante levantar con este cristal entonces no se los recomiendo para principiantes sino ya cuando tengan bastante experiencia entonces ya lo pueden utilizar vamos con esta imagen de acá nuevamente con mi mezcla que me encanta raspamos con este raspador que trae el kit y como ven deja todo sucio habría que volver a pasar otra vez y entonces ya nos llevamos todo el esmalte y perdemos tiempo y de aquí a todo eso pues ya el esmalte se secó y como ven no podemos levantar la imagen vamos ahora con mi tarjetita levantamos súper rápido con el de goma y como ven este si levantó perfectamente bien es excelente este estampador es excelente vamos de nuevo con otra imagen y voy a utilizar este que es súper gordo y cuesta mucho agarrarlo entonces es más difícil pero sin embargo si funciona como ven se levantó bastante bien y con nuestro estampador rígido y también funcionó vamos de nuevo ahora con el cristal y como lo hicimos más rápido mejoró mejoró un poco pero siempre no queda la imagen tan tan perfecta vamos con esta imagen tan tan perfecta vamos con esta que es súper súper calada esta es una imagen súper bien súper bien calada vamos a tomarla con nuestro estampador bueno vamos a arrastrar con este también red y con este scraper y vamos a levantar con el cristal y como ven limpiamente hermosa perfecta y sin ningún problema esto es cuestión de probar y fallar y seguir probando y bueno así lo que nos va funcionando vamos de nuevo y como ven este estampador levanta de una forma maravillosa es excelente este estampador me encanta es súper 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 bueno como es tan gomocito pues levanta muy bien la imagen pero hay que pasarlo súper rápido a la uña porque entonces como es tan gomocito se queda la imagen adherida a él y ya no la podemos transferir a la uña entonces hay que ser muy rápidas vamos con nuestra tinta de mundo de uñas que hay que poner poquito porque es muy espesa y vamos a levantar como ven espectacular este estampador nunca nunca me decepciona nunca es una maravilla por eso se los recomiendo para las principiantes yo sé que nunca van a fallar con este estampador vamos con esta imagen que es súper fina y vamos a probar con esta tinta de estampar vamos a ponerlo sobre la imagen bueno sobre un ladito y lo extendemos con el mismo scraper y vamos a levantar y de nuevo salió perfecta tal vez no se vea muy bien en la cámara pero salió perfecta vamos de nuevo y voy a levantar con el de goma y como ven excelentísimo este estampador es muy 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 bueno de verdad se los recomiendo vamos de nuevo ahora esto es lo que les quería explicar levanta hermosísimamente pero a la hora de transferir una imagen como esta que es de uña completa pues no vamos a poder por ser tan rígido ven tendremos que presionar súper duro y podemos lastimar la uña no queda la imagen completa por ser tan rígido pero sin embargo para imágenes chiquitas como esta es perfecto es súper súper perfecto vamos a probar con este otro que es de la misma composición y vean esta es la forma de posicionar el sello para ver dónde lo vamos a aplicar y que no nos quede movido y ven es excelente para imágenes pequeñas son excelentes este tipo de estampadores rígidos así que no hay que desechar ni decir este sirve o este no sirve no es cuestión de probar vamos con este esmalte que es un esmalte totalmente común sin ninguna preparación y vamos a tomar esta imagen y como ven la tomó perfectamente bien hermosísima si la pueden apreciar se ve hermosa ahora voy a raspar con este otro plastiquito rosado y como ven dejó la imagen súper sucia entonces no me convence la verdad es que no me convence en cuestión de scrapers si les digo desechen ese ese tipo de scrapers que traen los kits vamos con la tarjetita de on pretty que no es tan rígida es más suavecita y como ven funciona funciona perfectamente bien y la imagen quedó perfecta esta es la forma para utilizarlo como ya les dije levemente recostado y jalamos vamos de nuevo con esta imagen y con este estampador de cristal y como ven se levantó perfectamente bien también vamos con estas plaquitas chinitas que a veces son las que nos traen un poquito de problema porque no vienen muy bien caladas pero con este estampador no van a fallar nunca ya les dije es maravilloso vamos con otra imagen y con este cristal y como ven funcionó también perfectamente bien entonces bueno este es mi favorito esta en segundo lugar y en cuanto a los estampadores ya les dije también entonces esto es cuestión de probar probar ver que funciona que no funciona diferentes técnicas es una combinación entre práctica y ver que nos funciona espero que les haya ayudado mucho gracias